38 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, Delis Álvarez, ella es candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Alcaldía del Municipio de San Diego en el Estado de Carabobo. Ya están llegando muchas preguntas, candidata, a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Primera Página y nuestra etiqueta numeral Primera Página para la candidata al Municipio de San Diego en el Estado de Carabobo. Ya vamos a leer algunas de ellas antes, rápidamente, por favor, su planteamiento respecto del tema de la vialidad y el reordenamiento del transporte público, las paradas, sobre todo, en el municipio de San Diego. Ya nosotros allí, desde la gobernación de Carabobo, estamos trabajando y haciendo gestión en el municipio de San Diego que tiene un problema grave de transporte público. Nos hemos puesto de acuerdo con las líneas existentes en el municipio, con el tema de los repuestos y la operatividad de sus unidades, pero también incorporamos líneas de Transcarabobo, unidades de Transcarabobo que ya están recorriendo el municipio. Nosotros, ¿qué esperamos hacer desde la alcaldía? Crear el Instituto Municipal de Transporte y tener las rutas propias intraurbanas de unidades de transporte que va a ser Transan Diego. A eso nosotros estamos aspirando con esta candidatura y, bueno, de ser electa con la confianza de los sandieganos, pues, poder en práctica este instituto. Además, también ya estamos rehabilitando todas las vías del municipio, la entrada al municipio por la vía del Big Low Center, por la autopista regional del centro. Nosotros estamos haciendo también ya bachos, es decir, ya estamos trabajando y que, por supuesto, esto va a ser posible. Bueno, eso lo está haciendo el gobernador. Lo está haciendo el gobernador. Y la importancia de mantener esa conexión con el gobierno regional, que, por supuesto, es un aliado importantísimo y fundamental para poder hacer gestión y para poder ponernos de acuerdo en la solución de los problemas de la gente. Como te dije, sin justificarnos, es ponernos al frente del problema de la gente, porque la gente lo que espera es eso. Solucioname porque ya estoy obstinado de las pugnas políticas que ha venido desmejorando mi calidad de vida. Y hablando de reconocimiento de errores, usted que hizo referencia al tema alimentario, vamos a revisar, por favor, equipo, si me ayudan, la primera página del diario El Nacional. Hoy en la primera página del diario El Nacional encontramos este titular sobre el cual me gustaría su apreciación. La red de abastos bicentenario volverá al sector privado. Aparentemente el gobierno estaría preparando de nuevo la venta al sector privado de lo que ya habían expropiado de los supermercados y los locales de éxito y de cada, porque hoy por hoy uno pasa a cualquier local de abastos bicentenario y está completamente inoperativo. ¿Fue un error haber hecho esa expropiación? Yo no lo señalaría como error, pero es que precisamente todo proceso humano forma parte de ensayo y error. O sea, creo que hay un reconocimiento allí de también la participación y ampliar la participación privada, que es muy importante para nosotros solucionar los problemas del país, porque, te repito, es un tema de ponernos de acuerdo en muchas cosas, de invitar también al empresariado privado, al empresario, a participar en el desarrollo del país. Por supuesto el empresario que es patriota, el empresario que le importa a Venezuela, el empresario que está dispuesto a trabajar por y para los venezolanos y no el empresario que también se presta para mafias, que se presta para la destrucción del país. De manera que, bueno, esto es un proceso humano y las cosas que se tengan que corregir las vamos a hacer porque tenemos la suficiente humildad para hacerlo, para reconocerlo y para ponernos al frente, te repito nuevamente, de las batallas. Candidata, ¿qué le parece si nosotros revisamos para darle su respuesta a las inquietudes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter? ¿Usted tiene cuenta en redes sociales? Sí, tengo. ¿Cuál es? Vamos a decirla por favor a la audiencia. En Instagram, arroba Delis Álvarez. En Facebook, Delis Álvarez. Delis se escribe D-H-E-L-I-Z. ¿Y en Twitter? En Twitter, arroba Delis Álvarez. Y la página web, www.delis.com. Una candidata completamente 2.0. Me gusta eso. Son las tecnologías. Así es, vamos a revisar. Escribe, por ejemplo, arroba Neila Guerra y le dice, candidata, el sábado no se realizó el mercado que organizó el gobernador para comprar más económico al productor porque la Guardia Nacional Bolivariana confiscó todos los productos. ¿Tiene información de esto? ¿Cuál? No sé de cuál operativo. El sábado realizamos dos operativos que se realizaron de manera perfecta, organizada en la comunidad de La Cumaca y también en la comunidad de Valencia donde se vendieron una feria navideña a través del plan Campo Soberano y allí no hubo ningún tipo de problema. Seguimos más comentarios. Alida Rosa dice, usted puede echarle cuento a quien no conoce San Diego, pero es uno de los municipios con mejor gestión en manos de la oposición. Arroba F. Delfín 10 le pregunta, saludos, candidata. ¿En qué beneficia el carro de Drácula a la producción nacional? Sí beneficia porque parte de la distribución de los alimentos, parte de las materias primas del Estado se han venido manejando a través de mafia y por supuesto que sí beneficia, además es una demanda del pueblo. La gente quiere justicia, la gente quiere orden, orden. Porque no basta decir hablar de la guerra económica que existe, porque sí la existe, sino además también la gente espera justicia, la gente espera que nos pongamos al frente y que acabemos con las mafias, vengan de donde vengan. Y eso es el carro de Drácula, por supuesto que sí beneficia. ¿Se le respetan los derechos humanos a las personas detenidas en el carro de Drácula? Por supuesto. Nelson Colina le pregunta, candidata, ¿por qué los CLAP no emiten factura fiscal al pueblo y esa evasión fiscal a dónde se dirige? Bueno, recuerden que la empresa Alinka y los CLAP es un plan de contingencia del gobierno bolivariano. Bueno, nosotros no le cobramos, no emitimos factura porque además no es una actividad económica, es un aporte que hacemos desde nuestras empresas del Estado para poder solucionar el problema de la comida. Claro, pero la gente paga por eso, debería tener derecho a su factura, por eso que pagó. Pero es que nosotros no le cobramos impuestos al beneficiario de la caja. ¿Dónde pagan los impuestos y dónde se emite factura? A quienes se le compran los alimentos. Y además los alimentos pues no tienen impuestos. Fíjese este comentario que escribe el señor José Gregorio Jaén. Le pregunta, ¿qué propuesta tiene la candidata de Elis Álvarez para la juventud del municipio San Diego? Fíjate, San Diego es un municipio que podemos calificar como un municipio universitario. Allí tenemos dos de las más importantes universidades privadas que están en el Estado. Es un municipio estudiantil, un municipio donde tenemos mucha juventud profesional y que además tiene un parque industrial importante. Del parque industrial de Valencia, San Diego tiene gran participación allí. Nosotros, ¿qué esperamos? Reactivar el parque industrial de San Diego y por supuesto allí generar empleo para nuestra juventud. Ya nosotros venimos trabajando a través del plan Chamba Juvenil, incorporando a nuestra juventud a distintas tareas, a distintas labores, a distintos empleos que le permiten su desarrollo y además adquirir experiencia laboral. Nosotros nos quedan muy pocos segundos para finalizar la entrevista. Hay algunas personas que han estado diciendo, a propósito de estos, muy bonitos por cierto, el material POP de campaña de la candidata, que usted no quiere asumir que es la candidata de Maduro, dice en el municipio de San Diego, que no tiene nada que ver con el PSV. Sí, tengo mucho que ver. Les voy a explicar los colores, aquí, los colores. Soy mujer, soy feminista y he estado en la batalla, he estado al frente de la lucha por los derechos de las mujeres, contra la discriminación contra la mujer y por la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer. Estos colores representan el feminismo. El lila es la representación mundial, el color mundial de la lucha contra la erradicación de la violencia contra la mujer, que por cierto, el 25 de noviembre fue el Día Internacional. El rosa es el color también mundial de la lucha contra el cáncer de mama, que es una lucha que las mujeres tenemos. Y el azul, por supuesto... Lo que deberíamos tener todos, sumarnos en esa causa. Sumarnos todos. Y el azul representa la reconciliación, el amor, la tranquilidad que todos estamos apostando. Es decir, aquí es nosotros lo que estamos representando y ofreciéndole al municipio de San Diego, es una mujer firme que además cree firmemente de que hoy las mujeres somos las que más sufrimos las dificultades del país, que hoy las mujeres somos las que estamos solas, muchas mujeres somos las jefas de familia. Y bueno, ese es el color, pero sin embargo, cuando ves el logo, es el logo de nuestro gobernador, es el logo que hemos utilizado en Revolución. Es decir, eso no es más que... Lo que pasa es que dicen, viene el coco, una campaña que se ha venido haciendo en el municipio, además irresponsable, viene el coco, viene el coco rojo, va a asumir el municipio. Y con eso, ya ese es el planteamiento para los sanieganos, esa es la propuesta que tiene la oposición para los sanieganos. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, candidata. 7.57 de la mañana, agradecido. Gracias. Que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Elisa Álvarez, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico en el municipio de San Diego del estado Carabobo. Pausa comercial.